¿Qué es el profesor Paolo Breni? Que él nació en Mendrisio, es Tichino, en Suiza. Allí estudió física experimental en la Universidad de Zurich, donde se graduó en el año 1981. Se especializó posteriormente en historia de los instrumentos científicos y de la industria de la precisión. En el periodo que va desde principios del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, comenzó inmediatamente a trabajar en Italia, en primer lugar en la Universidad de Pavia, donde realizó la restauración y catalogación de la colección de física del Museo de la Universidad. Posteriormente desarrolló su labor profesional en Florencia para el Instituto y Museo de Historia de la Ciencia y para la Fundación de Ciencia Técnica. Desde el año 1992 es investigador para el Consejo Nacional de Investigación Italiano y trabaja actualmente en Florencia, para la institución que hemos mencionado anteriormente, y en París, donde es investigador asociado en el Centro de Investigación de Historia de las Ciencias y las Técnicas. Constantemente está colaborando con diferentes museos europeos y americanos, observatorios astronómicos y diversas instituciones científicas en la preservación y el estudio del patrimonio científico histórico. Ha contribuido en la catalogación, reorganización y restauración de diversas colecciones de instrumentos científicos, tanto en Italia como en el extranjero. Sin más, les dejo con Paolo, quien nos ofrecerá una conferencia que lleva por título Repair, Restoration, Conservation, the Case of Historical Scientific Instruments. La conferencia será ofrecida en inglés, tendrán al finalizar tiempo para formular preguntas. Paolo entiende español, francés, italiano, inglés, de manera que las preguntas las pueden formular en cualquiera de estos idiomas y él estará encantado de responderles también en cualquiera de estos idiomas. Muchísimas gracias. I understand more or less Spanish, but unfortunately I'm not able to do a conference in Spanish. So, I have to speak as somebody told me this morning a barbarian language, which is English. So, I apologize. So, my conference will be in two parts. The first part will be a bit more, I would say, theoretical. The second one will be more a series of examples. And don't hesitate to interrupt me also during the conference if something is not clear for you. So, you know very well that scientific instruments are extremely varied and different every possible time, every possible material, every possible style. And you see how many material can be involved in scientific instrument and that is not all. You have much more than that. You understand that is a first problem for the restoration. So, instrument also changed a lot just in one century. If you can see this example, on the left side you have a galvanometer, a tangents galvanometer. On the right side, a refractometer. That was at the end of the 19th century. That's in the 1940s. And that's more or less today. They are exactly the same instrument. But at the end, in 2000, you hardly recognize what they are. Instruments are not anymore recognizable from their design nowadays because everything is kind of black box. So, what is restoration? Restoration tend to reestablish the original condition of an artifact and in the case of the instrument and machine also to reactivate the function. But there is always a big tension, even in the museums, between restoration and conservation. Conservation tries to protect the artifact and to eliminate the causes of its deterioration. But doesn't pretend to repair an instrument. You understand? Now, with many artifacts, this tension can be decided quite easily. With the instrument, it's much more difficult. And I will present some examples. Some of the largest museums in the world of scientific instruments and scientific artifacts you can see from left to right, the Conservatoire des Arts et Metiers, Deutsches Museum, the Borrave Museum in Leiden, and the Science Museum. They all have a bit different attitude, different approaches. For example, the Science Museum says, you can see that the minimum wear of the mechanism and the museum, in this case, the Science Museum, they say they must be monitored and maintained to ensure that the minimum wear of the mechanism and the museum, the museum has a policy of preservation and conservation, rather than restoration. Sorry? I have to wait. I can go on. Rather than restoration. So the historical integrity of the object is maintained. They say, you see, treatment to stabilize the condition, monitoring the heat, light, and pollution to minimize their impact on the item. So it's preservation. It's trying to put the object in the best condition. For example, in 1989, in the International Journal of Museum, one said, no circumstances should attempt to be made at any cost to make the object function again, be it for demonstration or for research purposes, especially if this would require interfering with the historical state. But it's not always like that. For example, in the Deutsches Museum, I translate this piece. The Deutsches Museum said, the main task is the preservation. But they also say, missing or broken part are manufactured in order to perfectly correspond until the less technical and artistic detail to the original artifact. Obviously, these parts are marked and documented. So the Deutsches Museum said, we can reconstruct some part. But of course, we have to mark that this was a reconstruction. So the attitude is quite different. Peter Fries, who was director of the Deutsches Museum, nowadays, the director of this incredible Patek & Philippe Museum in Geneva, say, I'm convinced that clocks in museums should not tick. So clocks should not work. But on the other hand, the museums have seen that if you have a clock room with the pendulum long working, the visitors are like that. If the clocks are silent, people don't like to visit the room. So the problem is, what is the function of an instrument? The function of an instrument is to work. Okay? They have to work in order to fulfill the task for which they have been made. Can be observing the nature, measuring, producing phenomena, explaining knowledge, and so on. So an instrument which cannot perform its function is a kind of dead instrument. But of course, there is the problem of restoration of the original, the historical value. So it's a very difficult problem to solve. Look at these two pictures. On the left side, you have the very famous Salt Cellar of Cellini, one of the masterpieces of Renaissance jewelry. But on the right side, you had an orrery made by Jesse Ramstad, one of the best makers, English makers of the late 18th century. Now, you don't need to salt your eggs with the Cellini Salt Cellar to appreciate the object. You can appreciate it without using it, but it's much more difficult to appreciate the orrery if it's not working. That is a big difference between artistic artifacts and technical artifacts. So there are several ways to overcome this problem. For example, one can do reconstruction. This is a pump, pneumatic pump, in the Mathematischen-Physikalische Salon in Dresden, Germany, and that is the replica. This is the large Kudbelsen electrical machine in the Tyler Museum in Holland, and that is a recent working replica. This is perfect, because people can see the artifact, and then there is a demonstrator showing what the historical artifact was doing. What's the problem with that? These replicas are very expensive. You can do them for a few pieces, a few peculiar pieces. Another possibility is videos, and now I show you some examples. For example, in the Fondazione Scienza Tecnica in Florence, everybody asks us how we would like to see the instrument working and so on and so on. That is not possible with the historical object. But it is possible from time to time to show, to do a video, and then to show the video with the instrument. This is a video we made, for example, with a spectroscope, and we can see how the spectroscope works. Now, I don't explain everything, but one can see exactly how the light source was, how the line appeared in the eyepiece, and so on. And in our museum, we have a QR code near the instrument, and people with their cellular phone, they can jump on the video, showing the video of the object, which is displayed. I can show you another example. For example, this one here, this one here, is a classical demonstration of the function of the lightning rod, and that you have an obelisk with the lightning rod. And we are using all original apparatus, an electrostatic machine, a battery of Leiden jar, and we show how this obelisk works. So, if the conductor, which is the lightning conductor, is perfectly done and goes to the earth, nothing happens. I'll let you show the instrument, the video. By the way, we realized, until now, about 120 meters. So, there are quite a lot of instruments. So, you see that the lightning conductor goes down, and when a spark is done, nothing happens. The spark goes to the earth. But what happens when we interrupt the conductor by, you see, changing the position of part of the wire? Now, the conductor is not anymore, doesn't go to the earth anymore. What happens? The obelisk collapses until the action of the spark. So, now I have to find, again, my, yeah. Yes. Oops. I lost it. Sorry. Yeah. So, videos are a possibility. Because videos are done once, forever. You can demonstrate the working of the instrument and then finish. Of course, for doing the video, you need some money. It's much less expensive than doing the replica. And you need somebody who is able to manipulate the instrument. Certain conservators are horrified to see that I used the instrument. And, you know, certain conservators, and I'm sorry, but are a bit fetishist. And they always tell you, oh, no, we have to preserve that for the future generation. And the future generation will not see them because they are for the future generation. So, I mean, object as a life. Object has to be treated carefully. But they are not untouchable. And we go on. So, when we restore an instrument, what we have to look at. This phrase was written by one of the most important men involved with the restoration in Italy. He was the director of the Instituto delle Pietre Dure in Florence. And he say, would you lend me this beautiful and nicely decorated innovative telescope made in London around 1785 by a famous maker? Because I would like to observe a tree. It was used by Cook in his exploration. It was copied by the local people for many decades. Then it was part of a private collection, which was given to the Science Museum. Of course, this instrument doesn't exist. But an instrument like that has a series of value. Aesthetical, because it's an artistic decorated object. Historical, because there's an important history. Technical and scientific, because it's an innovative telescope. Functional, you can look at the tree down there. Anthropological, because it was used for transmitting the knowledge from one place to another. Economic, because it could be expensive if you sell it on the market. So, when you restore an object, you have a scientific, technical object. You have to consider all the possible values. And not only it works, it doesn't work. Understand? Instruments, again, are very different. And also your intervention, conservation, or restoration has to be modulated following the type of instrument. For example, if you have in your hands the Jovillain of Galilei is just one, I would hardly touch it. I would be a bit scared, because it's a unique instrument. Again, you have to be very careful with the astrolite. Astrolite, there are about a thousand astrolites in the world. Ancient one. So, it's a very rare instrument. More common is a 19th century didactic instrument, like a pneumatic pump. It's nice, interesting, but it was a common instrument. And even more, a mass-made instrument, like a Whitestone ampere meter, was in every possible electrical installation. A million of them were done, and they were mass-made. So, if I am a restorer, in the last case, I wouldn't be horrified to use two identical instruments to restore one, a single one. Because they were made to be repaired. They were made to have interchangeable pieces. That was not the case for the other instrument. And then, we have to think we have public collection, but we have also a lot of private collection. Look a bit the difference between science and history of science museum, and what happens in private collection, and also in schools. Conservation model reparations, minimal intervention, no added pieces, reconstruction are often avoided. The instrument does not need to work again. But if I am a private collector, I have other expectations. In my collection, I would like an object which is as brand new. Reconstruction of broken pieces. The instrument has to work. Because if I buy an old telescope, I would like to look at the moon with it. If I like an old car, it's not for leaving it in a garage. So, these two pictures show the difference, which I noticed very often in Florence, between a long tradition of art restoration and a quite recent, very small tradition of technical restoration. For the artist, for the art restorer and historian, every piece is a unique piece. And everything has to be maintained. And so they have an attitude which is much more conservative. People who restore technical artifacts are less straight. And sometimes there is a tension between the two schools. Who restore these? We have first a professional restorer who are very, very few. Especially in our field. Then we have a lot of precision mechanics, optician, cabinets maker, artisans, which are able to work with their hands and they can do marvel. You have some time in the school, in the college, university, the laboratory technician. Very often, without the laboratory technician, many collections would have been destroyed. Because many of them who loved their collection, their instrument, contributed greatly to preserve and to maintain the collection until the collection became historically interesting. And so we have to thank them. And then you have the amateurs, the do-it-yourself enthusiasts. These people, in a way, are the most dangerous ones. Because there are many people that are convinced that if they are able to repair the coffee machine, they can also repair a scientific instrument. So we have to slow down a bit their enthusiasm, because they are enthusiastic. So what I would say, I mean, every instrument is a single case. It's very, you know, there are so many different times, so many different materials, so many different instruments, that every case is a special case. So what we know before, what we need before we restore an instrument or a technical art. Of course, we have to know its use, its function, its technical characteristic. But we have also to know, to understand the context where it was made. The maker, the diffusion, which kind of uses in the society, in the school, in the industry, in the laboratory. We have to know, of course, also the modern restoration techniques, because many techniques used in the past for restoring things, are nowadays considered a mess. Look, the globes, all the globes were painted with shellac. They looked nice for 10 years, for 20 years. They began to become green and greenish, and you couldn't see the globe anymore. Now, there we have other products, other techniques. And we have, of course, to know also the material and the technique originally used, so that we can choose the best operation to do. For example, if I have a pump like that, I've seen a very similar one signed by Pixie in the beautiful pharmacy museum yesterday. So, you have to understand where and how it was used. This guy, in this case, was a school. And you can recognize it here from an old picture. You can trace his history, often, with the archives, documents, old pictures. We can find it described in physics, treatises, and books. You can understand and research who was the maker, and look at his catalogues and his workshop, and so forth, and so on. Brandi, Brandi, who was one of the most famous theoretician of the Restoration, Italian one, of the 20th century, said many things. But one of the most important things he said is that the Restoration is an act of knowledge. And that, I think, is a phrase that has to be written on the marble in gold letter, because restoring means to deeply know the object on which you are born. So, respect the instrument and preserve this original path. Reduce to a minimum the reconstruction and the introduction of the new element. Reduce. I don't say don't do that. Because sometimes, just a little addition allow you to have, again, a working instrument. So, one cannot reconstruct a clock if I have only the strap. But you can reconstruct the clock if one of the handle is missing. The point is the Restoration has to develop an historical feeling, an historical awareness, because a good technician is not yet a Restoration. I met many good technicians, many excellent mechanics, but they didn't have any sensibility, historical. And they tend to repair. They would have liked to do new. It works, it's new. It doesn't matter the history, and that is really wrong. In doubt, don't do anything. Because very often, if you are not sure of what you are doing, it's much better to wait, because perhaps your successor will have a better solution, or we have a better product for restoration, or we have better technique. I tell you, generally, one day of that restoration can make more damages than ten years of neglect in the attic or in the cellar. It's almost like that, always like that. So, I'll show you some examples. That is how I found a collection of instruments in the 80s in Rome, one of the most important college in Rome. That's how we found some instruments in our institute. You see? Closed behind the door, forgotten in the cellar, and so on. And this, again, in another school I met. All instruments need a restoration. This is a dynamometer, which I restored in the 80s. And when I had it in my hand, it wasn't restored since the flood of Florence in 1966. So it stayed there for 20 years. But we could restore it. Nowadays, the instrument is on display. This is another machine which was flooded. It's a Wimschuh's machine which was flooded. It's not a very rare machine. But because it was part of a collection of electrostatic machines, we decided to restore it, and we could have a quite good result. This is another case. Bad reparation. Somebody wanted to use this piezometer as an instrument for measuring the compressibility of liquids. And because it was not tight anymore, they put this mess of ceiling wax on them. And that is properly restored. Here we had to restore the reparation badly made 30 years ago, 50 years ago. This is the restoration of a Wheatstone wave machine, which was dirty, all the stick broken, and so on. And after restoration, we didn't add anything. We just cleaned. We just repaired something without adding anything. The machine is in working condition. That is a megaphone who lost part of his paint and was also restored in Florence. That is a Benjamin Martin orrery. You can see that the painted decoration was damaged, and we had a specialized restore for painting who redone, who redid the painting. The scale, the silvering was gone, and we just re-silvered the scale. And that's, for example, you can see there is a brass plate, which was silvered originally, and on a wooden board. The board had been lacquered in the past. The board was blue. The lacquer became yellow and yellow, and the result is green. When we took away the lacquer without repainting, we just removed the lacquer, we had the original color, which has to simulate the sky. Of course, it was blue, not green. And the plate was re-silvered. That is another crazy thing. In the 60s, many schools in Italy didn't have that money to buy new instruments, but they tried to modernize the instrument they had. So they took this sonometer of the 19th century, and they painted it with an aluminum metallic painting, so that the instrument looked more modern. But we had to de-restore it, de-modernize it, and that was the original appearance of the instrument. Even craziest, this Magdeburg Hemisphere, made in 1833, in 1833, the sign, are chromed plating. Or chrome plating is something that became very popular after 1930 and in the 40s and 50s with the cars. So chromium plating of a 1834 F54 instrument is absolutely a nonsense. And so that was after restoration, and it was the original brass instrument. This was a very nice orrery in a celestial globe, which is about as big as that, from a school in Bergamo, which was restored in our institute three or four years ago. And you see again the color of the lacquer, how taking away the bad varnish, the green became the blue of the sky again. And here you can see just if cleaning the dirt accumulated for many years on the parts. For example, you can see on the bottom left this ring with the phases of the moon. The upper part is not clean, the lower part is clean, and the upper part you hardly see anything. The lower part is clear, you see the phases of the moon. That was the plate, the top plate before cleaning, and that was the same plate after cleaning. As you can see the color, we didn't repaint it, we didn't do it, we just took away the dirt. That is again an induction coil before and after restoration. You can see the pieces, all dismantled. You can see the brass when the lacquer didn't exist anymore and lacquer because one of the most important problems in the instrument is brass. Brass were lacquered. Lacquer is the skin of the instrument. It belongs to the instrument. It's not just for fun. Lacquer has two purposes. One, to protect the instrument from the oxidation. And second, to give to the brass a better, warmer color. Okay? So, very often we see the instrument like in the top, oxidized, completely oxidized if they are very badly stored. But then in this case, only in this case, I mean if the lacquer is a bit damaged, leave it, clean it, but leave it. It's original. But when in a case like that, lacquer doesn't exist, you can clean it, lacquering until you have the right color. Of course, it's a long operation. You have to prepare the lacquer with some resin. These are the original resin of many, many recipes from the 60s, from the 70s to the 20th century, early 20th century. These are the resin. These are the colorants. And then we did in our institute several, several, we reproduced several recipes to have the color and to see which one was the more resistant, the more suitable. Then you have to polish, to lacquer, to eat, and so on. I don't enter in the details until you have this result. Now, if I have another ten minutes, I will show you, five minutes, very shortly, the restoration of a very big instrument that I had happiness to do. So that is the Tartu Astronomical Observatory. That is in Estonia. And when I was there working, it was minus 26, which I like it because I'm suffering when it's too hot. Minus 26 wasn't hot. So we had to restore this instrument. This is a very important instrument, is the Fraunhofer Dorpat Refractor. For the people who know the history of astronomy, this is about one of the holy graal of the astronomy. So we had to study carefully the instrument to dismantle it because it's quite a complicated instrument. And we had to number all the pieces. And you see here, we had all the instrument dismantled, also a very heavy instrument. And then the instrument, until the last piece, the instrument was stored because for one year they restored the building. So the pieces, we put it away. When the building was ready, we brought all the pieces and we start to repair the restoration. As you see, we have all the pieces. We had to do special tools because, for example, for the big screws of the past, the screw had a cut so thin that no commercial screwdriver would work. So I had to ask the workshop to make for me some special screwdriver or you destroy the screw. You have to number everything because in the early 19th century, of course, pieces look the same. But if you begin to exchange the position of the screw, it's a mess because nothing works anymore. One, two, three, the fourth is a bit harder, the fifth is even harder, and the sixth doesn't enter anymore. So you have to number every piece. You can see the damage of the veneer, of the layer of wood. We made the reparation using the same type of wood. We had to clean before cleaning and after cleaning. We had to find the original color, which was possible to find in the pieces which were protected, which were not exposed to the light. So we found the original color. We could find the original lacquer and copy the original color. Again, you see some bits, bolts, iron before and after cleaning. They were rusted. You will see also some damage made by the past use. For example, you see the screw badly made because they were unscrewed before. You can see on the left, the bottom left, some fingerprints imprinted in the brass because the perspiration corroded, produced some bacteria which corroded the lacquers. And so this fingerprint, I always say that this Fraunhofer fingerprint, which is not true, but I like to think that. And you see, we had to polish every part because it was badly oxidized. You see the scale. Before the scale could hardly be seen and after the scale could be seen, you see, before and after cleaning. And that's, for example, the oxidized mechanism for the rotation of the polar axis. That was after restoration. And that was the work. And nowadays is on display at the Astronomical Museum of Dorpat. So, and with that, I think, I thank you for your attention. Thank you very much. Ana Isabel, aunque sea el micro de Petaca. Suponemos que sí. Soy Carmen Rodríguez, de la Ministra de la Ciudad de la Inovación y la Universidad. Me gustaría saber cómo, si tienes una edad, ¿cómo puedes poner la edad? Sí. Esa es una pregunta difícil porque depende de la naturaleza, por ejemplo. Un país tiene una network local, pero yo veo en Italia que hay una buena conexión en un régional basis, pero no es muy bueno en un régimen nacional y así. Así que, en cuanto a instrumentos y problemas relacionados con instrumentos, hay un grupo de discusión, que muchos de ustedes probablemente conocen, que es basado en el Museo de la Oxford de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad, y Estados Unidos, que el pueblo de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad, como sea por la Ciudad de esa plataforma porque, por lo que me acuerdo, hay personas tan involucrados con sus Lorenzos o toldes de una serie deloking no Ministros de la Ciudad de la Ciudad. Universidad, Heritagia. They all use this network, which is free. You go on the website of the Museum of Science in Oxford and you see a retail, you can put your name and automatically you get your message, you can send your... That, I think, is a very well-working system. As far as the collection, I mean, it really depends from what on the national level is organized. Certain countries are quite strong, like Holland. Certain are weaker. Depends also the contingency. Now, I don't know in Spain, but in Italy at the moment, we are absolutely broke. If you ask 500 euro for a project, you say, 500 euros? You are crazy. So... You are welcome. the financing, yesterday, it was already pointed out. It is very necessary. 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 for those who are in the sector, it is always very little. to be going to be con una calificación de sobresaliente, doctor en veterinaria cum laude y licenciado en Historia con un premio extraordinario fin de carrera por la Universidad Complutense de Madrid. Es además diplomado en Sanidad y en Comunidades Europeas. Ha realizado el curso de director de museos militares y el de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales organizados por el Ministerio de Defensa. Ha sido veterinario titular por oposición, técnico superior de salud pública de la Comunidad de Madrid y colaborador del Comité Veterinario para la Homologación de Centros. Actualmente es profesor de Historia de la Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, director del Museo Veterinario Complutense, preside la Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria y es representante de la Asociación Nacional ante la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria. Es vicepresidente de la Asociación Nacional ante la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria. Ha dirigido proyectos de investigación relacionados con la historia veterinaria y su patrimonio. Sobre estos mismos contenidos es autor de numerosos artículos y comunicaciones y ha participado en la edición de diversos libros. Ha organizado y dirigido numerosos cursos y actividades de difusión, entre ellos cinco ediciones en los cursos de verano del escorial. Y es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España desde el año 2005. Esta mañana Joaquín está con nosotros para hablarnos sobre la diversidad de materiales y soportes en el Museo Científico sobre su conservación e intervención. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero agradecer al, lógicamente, al Ministerio y al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que ya han tenido el valor de querer contar conmigo. Bueno, yo no soy experto en restauración, obviamente. Yo hice la licenciatura luego, como han oído, de historia. Me fui formando en museología, museografía. Pero, básicamente, el objeto y el sentido de que yo esté aquí es mi experiencia a lo largo de 20 años como director de un museo. Mi visión, repito, no es la del experto en conservación, que para eso ya lo ha expuesto Paolo. Por cierto, permitirme que me excusi un momentín. Excusi, Paolo, per que non ce traducione. A la fine io puoi espiegar qualcosa. Nada, me he disculpado porque, lógicamente, non le hemos dispuesto a traducione e le ha hecho el esfuerzo. Bueno, lo que quería transmitir, además de este agradecimiento, es que conmigo han colaborado estudiantes, que ese es el objeto último, de la historia de la veterinaria, de un museo docente, que se han implicado. A todos ellos les agradezco la colaboración. Pero, querría hacer una primera reflexión. ¿Por qué el título? La diversidad de materiales y soportes. Aquí ven algunas de las experiencias que he vivido como director de museo y aprovecho ya a rendir aquí un reconocimiento y un homenaje a todos aquellos que están al frente de un museo científico, a los gestores, a los responsables de los vicerectorados, que no contamos con el impacto mediático de un museo tipo del Prado o tipo del Museo Thyssen. Tampoco somos los museos del Real Madrid ni los museos morbosos que tienen colas de... Pero, de algún modo, hay que hacer llegar a la sociedad el valor de este tipo de patrimonio. Por tanto, mi papel aquí, que también podría estar ocupado por cualquiera de los directores que tienen más conocimiento y experiencia que yo, es exponer qué evidencias he tenido con muchos de los sucesos, digamos, de conservación, restauración, que han tenido lugar. Como ven en la pantalla, los materiales son muy heterogéneos. La cera, el papel machén, el metal, la madera, la cerámica, cueros, plásticos, esta heterogeneicidad que ayer hablábamos con el acuento de los museos etnográficos, se puede dar en los museos de ciencia. Todo tipo de materiales. Y detrás de todo tipo de materiales hay todo tipo de problemas. Por tanto, no hay que olvidar que este espectro tan amplio de materiales incluye, lógicamente, patrimonio ornamental, mobiliario, artístico. Y que no hay que perder de vista que son objetos cuyo fin principal, que era la docencia, la investigación, demostrar una teoría científica, han dado paso a valores culturales, artísticos, que exceden o que traspasan lo que es el ámbito científico ya. Vean en la imagen, la imagen de un prócer de la veterinaria, estamos hablando de Escayola, la cantidad de daños, la cantidad de trabajo que tiene. Otra reflexión es la peculiaridad de este tipo de material. como ha expuesto el colega Paolo Breni, en un mismo objeto puede haber madera, metal, plástico, cuero, todo junto. Claro, requiere de una intervención, digamos, con un pensamiento coral, plural. El especialista, el director, todos los agentes que intervienen tienen que tener en mente que no es un óleo, no es una escultura de un único material. Y esto obliga a un pensamiento plural, como decía. Por otro lado, esta diversidad de problemas, como pueden ver en la pantalla, todo tipo de alteraciones, ¿no? Faltas de material, alteraciones, incrustaciones de suciedad, quiero decir, obliga también esta diversidad a una mentalidad muy amplia en cuanto a la ejecución. Por tanto, el debate aquí, que ya lo ha iniciado Paolo Breni, es qué hacer con una pieza. Por cierto, vean ahí dos de las piezas sobre las que voy a plantear una reflexión. Nos decantamos por la conservación, nos decantamos por una intervención o bien una alternativa, no hacer nada. Ya lo ha planteado Paolo Breni. A veces es una alternativa que hay que considerar en más de una ocasión. Por ejemplo, vean ahí unas donaciones que han llegado con un material que realmente es muy difícil trabajar con él. Cueros tan sumamente alterados, materiales tan sumamente lábiles y por qué no hablar de todo ese material clínico de ciertos años que está hecho en unos plásticos sumamente malos. Les pongo un ejemplo. Las gomas estas, las gomas marroncitas que todos conocemos, déjenlas simplemente dos años al aire. A ver qué ocurre. Literalmente se desintegran. Claro, este tipo de materiales requiere a veces una inversión, un coste para mantenerlo que a veces hay que cuestionarse si la opción es no hacer nada. Vean, por ejemplo, un ejemplo. Sellos sanitarios con ese típico plástico de los años 60, 70 es que prácticamente tiene una supervivencia limitadísima. o por ejemplo este tipo de material cromado, material quirúrgico que por el tema de economías estaba hecho con unos acabados tan malos, tan malos que realmente obliga a unos tratamientos realmente costosos. Les traigo un ejemplo. ¿Qué hacer con un patrimonio así? Claro, esto entra dentro de los museos y aquí hay la carga simbólica política que tiene. Yo se lo planteo por ir entrando un poco en harina. La dificultad de tomar las decisiones en conservación y restauración no es el mejor momento para ponernos a debatir qué hacer con el retrato del personaje, ¿verdad? Sobre todo cuando vean aquí el detalle. Esto ha sido intencionado, no ha sido intencionado, ¿qué hacemos? Lo podemos dejar para que las siguientes generaciones vean qué se hace con el patrimonio, intervenimos, no intervenimos, lo conservamos. No me sustraigo a comentarles algo. Esto, este retrato de un personaje conocido por todos ha sufrido, vamos a llamarle un desperfecto, pero la escuela de veterinaria anterior, la que estaba en la calle Embajadores, saben que la guerra civil se inició con un levantamiento el 18 de julio. El 16 de febrero de ese año, del año 1936, había en el salón de actos un cuadro que era la alegoría de la república. Sufrió lo mismo unos meses antes de la guerra civil. La lectura es qué hacer con esto a la vista de ese tipo de sucesos históricos. Engendra la violencia, como se suele decir, engendra violencia. son decisiones realmente que el restaurador, yo muchas veces lo pienso, no me quisiera ver en el pellejo del restaurador. ¿Por qué? Porque son decisiones muy complicadas y detrás de todo suele estar lo que ha comentado Paolo Breni, el conocimiento histórico, el contexto, la intención, la finalidad. Por tanto, vamos a hablar ya de los agentes que intervienen en todo este proceso porque en la sala hay estudiantes, hay gente que se quiere introducir en este campo y de algún modo que sepan también a qué se enfrentan. Les he traído una pieza, por cierto, miren, esta pequeña pieza es un caballito de cera que tiene unas dimensiones más bien reducidas y que pretende mostrar la anatomía de los équidos. Quédense con esa imagen. Sobre esta pieza dada, ¿qué hacer? Supongamos que nos decantamos por conservación, por intervención, qué intensidad darle a esta acción, pero aquí viene la decisión quiénes intervienen. Está el director del museo, están los textos técnicos que llevan la analítica, el estudio de daños, el estudio de imagen, lo que yo llamo el sector gris, luego veremos por qué. Están los documentalistas y no perdamos de vista toda esta acción pasa por un proceso de difusión de la acción y tiene que llegar al público. Que esto es una reflexión importante, destinatario final el público, da igual especializado que general. Está la pieza, pero la pieza tiene un sentido último que es el público. Bueno, ya lo ha comentado Paolo Breni, ¿qué puede ocurrir cuando se mete gente que no, que el intrusismo, digamos, en las intervenciones, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle porque incluso se les puede hacer apología y pueden llegar a convertirse en personajes famosos, ¿no? Ahora, el problema es cuando ya hay expertos y equipos que vamos a ver qué puede llevar a decisiones erróneas, a las restauraciones por embellecimiento, las sobreintervenciones, a veces, Paolo Breni lo sabrá muy bien, un político puede exigir o imponer criterios de restauración en una escultura. y dónde está el criterio técnico, ¿no? Y hablamos ya, insisto, de equipos de profesionales. Bueno, vamos a empezar a hablar de una cierta autocrítica, el director del museo, porque detrás de todos los problemas del éxito o no éxito de todo este proceso de conservación e intervención, yo mantengo la teoría de los yo, de los egos. ¿Qué ocurre con la intencionalidad de cada uno de los agentes? No he querido poner la imagen de otro director de museo y he puesto la mía. Esta imagen que ven ahí, por cierto, se puede difundir porque la foto la ha hecho mi hijo, Gonzalo Sánchez de Loyano, él estudió diseño, hizo fotografía y me ha dicho que con tal de que pongan que el grupo empresarial Kiwi Bravo, que es el que lo ha hecho donde él trabaja, que se cite, cede los derechos. Y quiero hacer una reflexión sobre esta imagen. Unas navidades hace años a su padre le habían intervenido de un pie, yo debía de estar con muletas, con reposo en casa, pero venía una donación pasada en las navidades. Y claro, mi hijo ve su padre preparando, haciendo hueco para que entre la donación, todos sabemos las premuras de personal, de espacio, las limitaciones, y claro, se le ocurre diseñar esta foto. rodeado con todos los objetos, con un teléfono que es propiedad del museo, con sus gestiones, con sus trajines, y metido en ese mundo. ¿Qué pasa por la cabeza del director? Aquí habría que hablar de dos tipos de directores. El que es gestor puro, no tiene, digamos, esa formación técnica, es más gerente, y luego está el otro que es el director, digamos, más técnico. En nuestro caso suele ser el profesor de historia D. Cuidado porque el gestor va con unos fines, la rentabilidad de las acciones, la gestión de personal, de recurso, pero este otro tipo de director tiene a veces una implicación que puede ser excesiva, puede llegar incluso al apego, y eso a veces distorsiona la toma de decisiones. Por eso insistiré varias veces en el trabajo en equipo, porque unos criterios y otros se deben de equilibrar, de modular. El director puede tener sus fobias y sus filias al propio patrimonio. Pongamos por caso que un director tuviera un proceso familiar grave, no sé, un divorcio, o que tuviera un proceso de salud también grave, no sé, un tumor, y que en ese momento recibe un patrimonio, por ejemplo, evidentemente se le queda ahí impregnado una sensación que le puede condicionar a la hora de decidir qué hago con este patrimonio, lo restauro, lo conservo, igual que puede ocurrir que le caiga un patrimonio o que tenga una intervención en un momento, digamos, mucho más feliz y que lo asocia a una vivencia distinta. Por tanto, eso es un tema que de algún modo tiene que estar en mente, que es un criterio que debe de modularse. No olvidemos que en la mente de un director de museo o de un director de colección está lo que de todos es conocido el síndrome de acumulación compulsiva. Me da igual en la variante pobre, que sería el diógenes, acumulo, 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 y hay veces que hay que plantearse no será mejor conservar, intervenir lo que tengo, darle coherencia al contenido que tengo antes de acumular, pero es como una pulsión del director por este apego que a veces tiene. La versión rica Hermanos Collier, que desde la psiquiatría se conoce, es que ya dispone de dinero y no acumula basura, pero sigue también acumulando. Y claro, los recursos no son ilimitados y a veces hay que plantearse en la política de los museos que es preferible crecer o adecuar lo que tenemos. No olvidemos que este apego a veces viene condicionado por la propia trayectoria, lo difícil que es la gestión de un museo. Se adquiere el material a veces en unas condiciones muy difíciles en el estado de conservación, a veces incluso peleando al departamento o al donante para conseguir esa pieza. Y claro, eso crea, insisto, unos vínculos que pueden distorsionar luego el criterio del director. Y vamos por partes, como se suele decir, el restaurador o museólogo. ¿Qué pasa por la mente del restaurador o museólogo? Mi experiencia es que he dado con varios tipos de restaurador y museólogo. Vamos a hablar del técnico económico, del técnico científico y del artista. Lamento que se rían, pero es que en mi experiencia yo ya digo que no soy ni el más experto de los directores del museo, pero claro, ya son 20 años y en 20 años te van pasando cosas. En un museo que insisto tiene todo tipo de problemas y de materiales. Te puedes encontrar con el técnico económico que básicamente enfoca el trabajo como es una fuente de ingresos, quiero resolver, hacerlo, ganarme un dinero. Se suele dar a veces por ejemplo un accidente en una pieza en un traslado que hay un seguro, normalmente se ha escatimado a veces el seguro y viene, como ha dicho Paolo Breni, un arreglalo todo que hace de todo y que lo que le urge es sacar el trabajo rápido. Afortunadamente son los menos. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto se puede presentar y el director y el resto del equipo tiene que estar un poco pendiente de con qué persona me encuentro porque eso como bien se ha dicho eso queda en la pieza, en el objeto. Luego está el técnico científico, el técnico científico que ve el objeto como un medio para publicar, para adquirir conocimientos y claro, te entra la duda de hasta qué punto está viendo la pieza, que esto es otro sesgo. Luego está el perfil artista, el perfil artista donde todo se ha sabido que hace décadas el restaurador era un pintor, un escultor que desde el conocimiento del propio oficio restauraba. El miedo de este artista es que cuando se implica mucho con el patrimonio puede venir la sobreintervención, los añadidos más allá de una restauración para conservación. A mí si se me pregunta ¿y qué prefiere usted? Pues yo, si me tuviera que quedar con algún tipo siempre digo el restaurador o el conservador que tiene corazón de artista pero mente de técnico. Claro, lo quiero todo, ¿no? Como se suele decir. Será, ¿eh? Será, será. Importante, como bien se han mencionado, los criterios. Hay documentos internacionales, pautas, pero ojo porque también hay cambios, digamos, modas, corrientes, tendencias que hay que tener cuidado. Hace unos años había una política de restauración, luego va cambiando y hay veces que el patrimonio padece, digamos, estas modas, ¿no? Por eso insisto en dos palabras, priorizar y equipo. Todo lo que se hace en equipo tiende a tener al final mejor calidad. Por eso cuando se va a iniciar un proceso, una aventura, cada restauración, cada conservación, no deje ser una aventura en la que uno se embarca, yo la primera pregunta es, ¿viene alguien con un currículum, con una trayectoria? Puedes mirarlo por Google, pero la pregunta es, ¿cuántas piezas como esta ha restaurado usted? Esa es la pregunta clave. Y, por supuesto, ¿qué tipo de restauradores? ¿Restaurador generalista o tiene una trayectoria continuada en la que se ha ido especializando en un campo? Hoy día ha avanzado tanto el tema de la analítica, el conocimiento de materiales, las intervenciones, que se tiende, digamos, a grupos especializados. Por un lado, es una manera también de rentabilizar los escasos recursos. Cada vez tiene más sentido crear redes, ¿no? Porque el mismo problema con el que tú te encuentras, seguro que ha habido un museo que se ha enfrentado con él. Por eso, ese restaurador con un superego que quiere dejar su firma en una intervención a veces tiene un cierto peligro, ¿de acuerdo? Igual la implicación de estudiantes y voluntarios, que ayer salió a lo largo de las jornadas. No estoy en contra, pero un estudiante no tiene que restaurar. Y aquí, cuando viene algún restaurador que tiene voluntarios, que tiene estas acciones de integración de la sociedad en el cuidado del patrimonio de estudiantes, la pregunta es, ¿pero cuántas horas vas a estar con ellos? ¿Qué control que responsabilidad asumes? Porque lo de encargar un trabajo y marcharse no procede con la responsabilidad histórica y patrimonial. Y, por último, el museólogo que se encarga de la conservación, que parece que está en un segundo plano y cuidado con su responsabilidad. una decisión mal tomada ya no es una pieza o un pequeño conjunto de piezas, es el museo entero o la colección entera y tiene una repercusión mucho mayor de la que pensamos. En cuanto al sector gris, le llamo sector gris, pero cuidado que es fundamental. Tiene que haber, como pongo ahí, un respaldo laboratorial suficiente y con análisis coherentes, bien realizados, que lleguen a tiempo porque, de algún modo, es lo que permite el trabajo al resto del equipo. Tiene que haber una analítica tanto de materiales como de tratamientos de limpieza, tratamientos adhesivos. Claro, esto encarece el proceso, pero va a asegurar la calidad. Paolo Obreni lo ha comentado, no sabemos la reacción de los nuevos materiales, pero, de algún modo, la analítica te puede orientar, puede haber pruebas previas, encarece, pero para eso está el trabajo en equipo y unos presupuestos coherentes en los procesos de conservación y de restauración. Por supuesto, ya el paso siguiente, las reintegraciones, etcétera, ahí tiene, digamos, toda la analítica un peso fundamental. Insisten que, aunque se le llame el sector gris porque parece que está un poco en un segundo plano, es capital. Por tanto, siempre queda cuando no se cubren todos los requisitos o no se tienen las certezas suficientes a recurrir, como bien se ha dicho, a tratamientos más prudentes. Siempre queda una limpieza, una consolidación o una fijación y no dar otro paso adelante. En cuanto al documentalista, cuidado porque, como he dicho, el director puede o no cubrir este aspecto, el conocimiento histórico, de contexto, de finalidad, de uso, etcétera, pero si no se cubre es conveniente también tenerlo contemplado. La investigación histórica es fundamental porque orienta al resto del equipo en la toma de decisiones. Se completa, no se completa. No olvidemos que no son objetos solo para su contemplación. Estaban, como en palabras de la profesora Isabel García de Bellas Artes, función, uso y exposición. No es lo mismo que se vaya a exponer que no, qué conservación a futuro se la puedo dar o no, porque a lo mejor hay intervenciones que si no se mantiene luego una buena exposición no sé si tienen sentido. ¿De acuerdo? Por tanto, todos estos personajes tienen cada uno una pulsión, un interés y, como bien decía, se trata de establecer criterios. ¿Con qué recursos humanos y económicos se cuenta antes de acometer la acción? El verdadero interés prima el patrimonial, prima el cultural, la singularidad de la pieza, obviamente, la visibilidad que se le vaya a dar y, como he dicho, qué continuidad tiene esa acción. No tiene sentido hacer una intervención costosísima cuando luego va a volver a una vitrina en la que no se cumplen unas mínimas condiciones. Insisto, el equipo multidisciplinar y el equipo multidisciplinar, como hemos visto, cada uno con su interés se debe de cohesionar y aquí es importante la palabra liderazgo. No se trata de imponer una autoridad en el equipo entre todos estos personajes sino que las cosas fluyan y cuando digo que fluyan es que debe de haber una cohesión pensar en un interés común que es el patrimonio, el visitante que va a obtener un beneficio por la contemplación y el estudio de esa pieza y, por tanto, es importante anteponer ante los egos ese fin común. Vean como ejemplo esta pieza es papel maché del doctor Azuz como el uso de una pieza la que está en la imagen izquierda que se ha estado utilizando en prácticas en la escuela de veterinaria y ahora facultad hasta hace relativas pocos años vean el deterioro que presenta frente a una pieza de anatomía comparada de un animal que no tiene digamos tanto interés veterinario que no se le ha usado y observen la diferencia que habría que adoptar en cuanto a la decisión de qué hacer con una y otra pieza insisto todo condicionado por el uso. Cuando hablábamos de los desperfectos de los intrusismos el anterior ponente lo ha explicado la década que podríamos hablar ominosa de los años 60-70 cuando se ha intentado modernizar el material científico o encargar a cualquiera la restauración fíjense qué palabra la restauración de una pieza. Este es un modelo anatómico del doctor Azuz para que vean un poco el sinsentido y lo difícil que es tomar las decisiones costó mucho sacarlo de su sitio pero había que hacer entender que un aula de anatomía en la que estaba en ambiente deformal de ido para el papel maché eso es una bomba. Tanto es así que esta bomba años atrás se trataba con pinceladas repintes del primer Titan Lux que se encontraba. Observen los daños que sobre el daño material que ya tiene es el daño añadido. Miren ni que decir tiene la cantidad de trabajo que hay en un museo científico. Yo por eso tanto licenciado en paro y tanto experto que podría resolver la verdad es que da rabia. Otro ejemplo este caballo un caballo de una talla impresionante dos metros y pico probablemente uno de los modelos anatómicos mayores que existe en el mundo ha estado arrinconado en la facultad de veterinaria y hubo que proceder a una intervención porque salía a exposiciones. De hecho este caballo que ha estado arrumbado procede del museo de ciencias naturales ha estado siempre arrumbado y bueno parece que ha llegado su hora y el caballo de algún modo fue el elegido para una serie de exposiciones. El manejo con este tipo digamos de tamaño de pieza ni mucho menos es fácil pero habría que hacer la lectura de la pieza el caballo como ven estaba lleno de repintes de pérdidas de materia tenía una historia realmente dramática ¿no? Yo claro no quiero orientar la conferencia hacia buenos restauradores malos restauradores porque además ni soy quien para opinar y segundo que por respeto no es este el objeto de la conferencia ¿no? pero miren esa marca azul que den ahí si se amplía entre otras lindezas lo que pone ahí estaba lleno de insultos a los profesores claro el criterio es respetamos la lectura de la pieza pero claro es muy complicado el caballo tenía que salir para una exposición y bueno de hecho este tipo de patrimonio ha arrumbado luego goza del máximo reconocimiento ¿no? y se puso en la exposición de los 90 años en los museos para el conocimiento si quiero hacer una reflexión las prisas y los plazos no son buenas para las intervenciones hay veces que se hacen intervenciones temporales que luego se deben de retirar pero hay veces que por premura por faltas de presupuesto las cosas quedan y las cosas quedan y si se hacen con prisa luego es un problema ¿de acuerdo? o sea que una reflexión cuando no se tenga claro una cosa hay una frase médica que yo querría inculcar sobre todo a los más jóvenes cuando te enseñan medicina hay un Hipócrates el gran médico de la medicina griega el cimiento de la medicina de la actuación médica es primum non noquere lo primero no dañar y esto debería dar cualquier decisión en el equipo lo primero no dañar bueno otro problema añadido en los museos científicos las piezas naturalizadas los especímenes biológicos el biodeterioro esto es por lo que yo insisto en la utilidad de los esfuerzos que por ejemplo Alfredo Baratas o Antonio González Bueno con este incansable afán crear redes es necesario especialistas orientados a este tipo de problemas porque no se trata de que cada museo pretenda descubrir la pólvora iniciar su propio método crear redes eso se llama adanismo creerse uno que es el primer hombre y el que lo va lo va a descubrir todo de acuerdo por supuesto todas las preparaciones en fluido que no han salido durante las ponencias pero que crean enormes problemas de mantenimiento de evaporación es necesario la búsqueda de alternativas de bajo mantenimiento todos sabemos no podemos estar con tarros de alcohol que periódicamente necesitamos una nómina de personal solo para reponer y mantener indudablemente es un material que no solo da problemas de mantenimiento también da problemas de alteraciones esta pieza que ha salido ya en varias exposiciones es una transparentización una serie de reactivos han dejado los músculos transparentes y los colorantes tiñen únicamente el tejido óseo los huesos y el cartílago es de estas conjunciones plásticas que se ve arte-ciencia y tiene mucho interés en las exposiciones o sea veamos el potencial estético incluso que tiene el museo científico bueno pues esta pieza que estaba siempre en su vitrina a raíz de uno de los desplazamientos debió de moverse a algo introducirse a alguna gente pero empezó con unos pardeamientos claro es necesario la intervención de especialistas y por supuesto el conservador como decía todos los planes de ubicación conservación el tema ambiente iluminación etcétera es fundamental parece que está un poco en la retaguardia pero es fundamental porque hay veces que es donde podemos llegar una buena conservación y preservar lo que tenemos ¿de acuerdo? por eso digo que su repercusión de las decisiones a veces es mucho mayor que la de la propia intervención y como no recurrir a las nuevas tecnologías a infografías hay 3D hay un montón de tecnología que puede liberar el uso la exposición de ciertas piezas y como no el estudio de daños el conocimiento la difusión de las piezas a través de todas estas nuevas tecnologías les traigo un ejemplo de una pieza en la que fíjense aquí el autor Cristóbal Garrigó un vicecategorático de anatomía pretende exponer la anatomía del caballo una cierta parte de anatomía y sobre una peana de madera un bastidor de metal pone los propios huesos del animal ya vemos aquí la mezcla de material biológico y material patrimonial sobre eso pone una lámina de cera muy fina sobre eso se hace como una filigrana para poner en un lado las arterias y en el otro las venas una auténtica filigrana desde el punto de vista artístico y reproduce con láminas más gruesas los ligamentos de la nuca a la hora de resolver qué hacer con esta pieza es un auténtico quebradero de cabeza la gravedad tiende a que caiga la pieza qué haces se le pone unas varillas se le pone algún tipo de imán que revierta la acción de la gravedad como alguien me dijo no no si la solución es exponerla y mantenerla invertida para contrarrestar la gravedad claro es un auténtico quebradero por eso yo no se trata de dar nombres pero es de agradecer la humildad que a veces el restaurador tiene que tener de decir me paro y pregunto cosa que no es frecuente me paro y pregunto al experto o bien espero hasta que haya un mecanismo un conocimiento que me permita avanzar pero de algún modo no querer dejar la impronta de yo he hecho esto y ahí queda de acuerdo como resumen un poco sobre todo para los más jóvenes los estudiantes la responsabilidad histórica que hay con el tratamiento del patrimonio no hay que asustarse para eso está el cimiento de la documentación histórica que debe de coordinar al equipo digamos aunar al equipo una buena analítica insisto el liderazgo no tiene por qué asumirle el director del museo puede ser cualquiera de los integrantes el caso es que el equipo se cohesione que las decisiones que se tomen sean según recursos reales posibilidad de conservación futura y quisiera hacer un llamamiento a estas sinergias que tanto se ha hablado en las jornadas muchas veces por pequeñas rencillas por historias de currículum de que quien firma el primero en un artículo de esta plaza que salió y me quitastes perdemos a veces el recurso de la puerta de al lado y muchas veces el vecino sabe o tiene materiales que podemos utilizar y muchas veces hay que hacer el enorme esfuerzo de dejar a un lado esos egos ponerte en la cabeza de qué piensa el otro y recurrir sobre todo en temas y en situaciones de penuria económica o de limitaciones de recursos a los recursos próximos ¿no? Miren para ir terminando esta pequeña pieza al caballito de madera perdón de cera que han visto en la primera diapositiva van a comprobar cómo la contemplación de esta imagen que debemos a profesores de bellas artes nos han dejado un legado precioso son unas imágenes muy bonitas el profesor Luis Castelo Toya Legido Oscar Hernández que han dejado ese testimonio gráfico y aprovecho a agradecérselo esta colaboración entre facultades y vean esta pequeña pieza 40 centímetros si yo les cuento ahora la documentación histórica seguro que esto que les llama la atención a un pequeño caballito que es simpático seguro que la contemplan de otra manera y sobre todo si hubiera que tomar una decisión de qué hacemos con este caballo cómo intervenimos desde el conocimiento histórico seguro que se lo plantean de otra manera miren la escuela de veterinaria creada en 1793 en torno a 1800 decide poner un gabinete anatómico con esculturas de cera que era el modelo imperante para enseñar la anatomía Luigi Franceschi italiano trae la técnica trabaja en el Real Colegio de Cirugía y Medicina de San Carlos y se ofrece el director del momento el protector vamos hace lo que yo les decía demuéstrame tus valores y le dice va a reproducir antes de que le contratemos una pieza que le indiquemos y en vista de lo que haga tomaremos la decisión Luigi Franceschi con perdón para los italianos pero era el típico italiano que quería exponer sus habilidades y en un más difícil todavía se permite piezas como esta miren le deben de poner el caballo la disección y concibe hacer ese problema a escala reducida y además pretende exponer la anatomía externa del caballo y la interna a esta pieza lógicamente le faltan unas pequeñas tapas unos cobertores que suponemos que debían de tener algún tipo de asa para para destapar lo que luego se denomina la anatomía clástica que se anticipa de algún modo muchas décadas a ese concepto en el fondo es voy a reproducir la disección imagínense en esos años la sensación de una pequeña escultura que yo le quito la tapa y oh maravilla como en las Bunderkammer veo lo que hay dentro ¿entienden? ¿qué pasaba por la mente del constructor el contexto y seguro que ya ven la pieza de otra manera Música Música Amén. El vídeo lo que hace es aproximarse a los pequeños detalles. Realmente Franceschi, en un alarde ya casi de virtuosismo, se dedica a hacer los más pequeños detalles hasta el punto que pequeños vasos, bueno, podemos verlo en la imagen, pequeños vasos, pequeños detalles anatómicos, son contemplados con, ya digo, con un alarde de técnica. Y luego en el vídeo se ve pues cómo las estructuras del cerebro cuando quitas la tapa se ven, ¿de acuerdo? Por eso una última reflexión, de cara un poco a los más jóvenes o a los que se quieren introducir en este campo. No quiero caer en un discurso, digamos, victimista, porque de hecho tienen mucho más mérito cualquiera de los directores de los otros museos, de todo el personal que lleva la gestión patrimonial en las universidades, pero probablemente no caigamos en la desesperanza. La sociedad hoy día es muy complicada, depende mucho de muchos avatares. Y la ciencia, ante estos grandes retos, puede explicar dos cosas. Explicar la vida, una vida cada vez más compleja, y la ciencia puede tener las soluciones de energías renovables e inagotables, el suministro alimentario, la superpoblación y probablemente la sociedad tenga que volver sus ojos a la ciencia. Y aquí los museos de ciencia tienen un papel importante. En conclusión, a los que se incorporan cualquier intervención, cualquier restauración, creerme que es un proceso que aunque sea duro, es apasionante, es difícil, ya lo habéis visto tomar decisiones, pero es apasionante y sobre todo que el patrimonio científico, la sociedad, merece la pena que luchemos por los museos de ciencia. Gracias a todos. Gracias por la atención.